El 5 de abril fue detenido el funcionario del Poder Judicial, Juan Pablo Pierce, quien se desempeñaba en el Tribunal de Letras y Garantía de la Comuna de Traigén. En su casa, carabineros incautó armas de distinto tipo, entre estas, revólveres, pistolas, un fusil, una sudametralladora, además de explosivos y gran cantidad de munición. El Ministerio Público, mientras Pierce está en prisión preventiva, investiga distintas aristas de este caso, y una de las diligencias que intentó realizar fue tomar una muestra de ADN del imputado, a la cual el detenido se opuso. Cuando el fiscal pidió la autorización a una jueza, ésta negó la autorización para el procedimiento. Ante esta situación, el diputado por la Araucanía y presidente nacional de Evópolis, Andrés Molina, criticó la decisión de la magistrada y dijo que era delicado que se negara la orden para tomar el ADN del imputado. El funcionario judicial detenido en Traigén con municiones, armamento de alto calibre, se niega a hacerse los exámenes para tener su ADN. Nos parece, además, muy delicado que la jueza no entregue una orden para que él se haga los exámenes. Y se niega esto cuando justamente estas son pruebas esenciales para lograr realmente saber si este personaje judicial ha estado involucrado en otros hechos de violencia y de narcotráfico en la región de la Araucanía. El parlamentario señaló que el Poder Judicial debe colaborar en la investigación del Ministerio Público y no entorpecer el trabajo investigativo de los fiscales y la policía.